¿Qué onda banda? Me encuentro con Light y Ellie, los protagonistas de la famosa Death Note. Chicos, bienvenidos a Loque del País. Gracias, un placer. ¿Qué han y dónde tuvieron ustedes? La experiencia más padre de mi vida, tanto profesional y desde luego como persona. He podido conocer grandes amigos gracias a esta serie y en particular a mis compañeros como mi hermano Marvin. Pues a mí me ha dejado muchas satisfacciones. Ha sido un gran reto para una persona. Interprender un personaje tan complicado, hay que ganar. ¿Qué ha sido lo más difícil de hablar en Light? Pues todas las facetas que tiene, que habla diferente. El mismo, el chile a mí, mi mamá, mi papá, mi misa. Son muchos personajes, saludos, que es un gran inmunidad, es un personaje que tiene tantas facetas. Y es lo más divertido de haber hecho ahí. Todo el hecho tan solo de doblar a mi personaje favorito de mi anime favorito ya desde ahí, ha sido una bendición. Y bueno, además un reto actoral increíble ya que, bueno, es una persona muy mental y que habla pausadamente. Y yo, bueno, hablo aparte de muy rápido cuando me doy cuenta ya dije una estupidez en mi vida personal. Entonces, fue salirme de mí mismo para entrar en la psicología de ese personaje. Fue hermoso para mí. Excelente, pues un gustazo tenernos aquí. Y por último, si se pueden despedir con la frase, la frase que te hablan al mismo tiempo, L y Ty. ¿Qué? Para todos los padres. L, gira. Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy, yo soy, la justicia. ¡Justicia! ¡Dito!